Detrás de... ¡Cámenes! A ver si lo vuelvo así... Así es, mi destino es encontrarme con los demás miembros de la band, eh. Por fin llegó el día en el que tenemos que grabar el demo de Destiny. A decir verdad, estoy algo nervioso. El video va a ser algo así como un pro shot medio extraño. Vamos a ver cómo nos ve. Mientras estamos en la casa de Suga. Bueno, pues aquí estamos en la casa de Suga. Son las 11.58 de la mañana del sábado 18. Prepararnos para ir a grabar un demo de Destiny. De una rolilla nada más de Suga. No están enfermos, así lo hacemos. Estamos ya por salir. Introduciéndonos al vehículo. Suga. Suga. Mientras tanto, yo a la hora... Se supone que esos tipos ya están aquí. Así que... Así que... Esperemos que sí. ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? Me viene en el Pacu. Basement. Basement. No de sótano, es de bajista. ¿Está pintando? ¿Qué está grabando? Las aves revoloteaban Era un día muy soleado Un clima bastante bueno Todo pintaba bastante bien Pero el problema fue que No encontrábamos el lugar El señor capitán de esta embarcación Preguntó a varias personas Pero al parecer nadie sabía exactamente Donde estaba la calle Bueno no recuerdo el nombre de la calle Pero era un nombre gracioso Algo así como No bastando todo eso Nos encontramos con un gran enemigo El gran enemigo de los carros Los bajamos o qué? Los malditos topes infernales No debía haber comido tanto Segundo tope Esto está machacando Les dije que era una trampa Jefe ¿Qué calle es esta? ¿Taguaripa? Hemos encontrado la dirección Por fin Estaba asustado Tenía hambre Bueno siempre tengo hambre Hemos llegado al estudio El vocalista no ha llegado Pero Pero ya llegamos Y por fin Llegamos Habíamos encontrado el lugar Pero yo estaba algo preocupado Saben El vocalista se supone Que ya estaba Muy muy cerca Y pues nosotros Batallamos algo para llegar Así que ¿Qué tal si lo violaron o algo? Y por fin Todo estaba acomodado Todo el setup estaba listo Ahora era Hora De pues Tocar Supongo Y pues Nos equivocamos Una Y otra Y otra Y otra vez Hasta que Hasta que Pues Por fin Lo mal Que no escucha Está orgasmeando Detrás de cámara De hecho Sí que lo he grabado Genio Y ahora llegó el momento De grabar las voces Esperen 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 Ha llegado el momento De que Osman se aviente Su 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 Baile En su Alón del día Bueno ya Ya Perdón Me Me emocioné un poco Pero sigamos Pues hemos terminado Adiós Ahí va el vocalista Con su mujer Con su chica Con su chica Así es Misión cumplida Después de un día largo De trabajo Obviamente Nos merecemos Nos merecemos Un buen festín Unas buenas hamburguesas No caerían tan mal Terminamos en el Starbucks Ah no ¿Qué? ¿Cómo se llama esto? Cars Junior Cars Junior Y las hamburguesas Ya están Así es Esto es un día largo De tocar De grabar De decir estupideces Por fin llegamos A casa Intenté entrevistar a Osman Pero fue algo Digamos Complicado Ok ¿Vamos a uno? Primero que nada Este ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Osman Toma 2 Osman Se están pasando chorizos Este ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Osman Bueno chicos El día su gozo Ha terminado Les habla su servidor Barbini O sea Este Soy el bajista ese El medio greñudo ese Bueno Les voy a dejar El link Del video Ahí en la descripción O si es Facebook Pues en el primer comentario Supongo Para que vean El video Que hicimos Y listo Barbini fuera ¿Cuál es tu nombre?